Luchador que inicia, lo primero que quiere es irse al Consejo Mundial. Es una de las mejores empresas. Yo debuté ahí, estuve ahí. Y de hecho, cuando yo debuté, mi mirada era ir sobre Máximo. No se dieron y todo, pasaron las circunstancias a los años. Ahora nos juntan ya. Entonces, yo creo que sería una buena invitación y sería algo como que también Máximo quisieran verlo en el Consejo. Él logró todo ahí, obtuvo todo. Pero yo creo que si me hablan a mí solo, yo creo que por el momento no. No, ya lo que voy, porque en estas sillas han estado sentados personajes como el Maestro Atlantis, que nunca se ha salido de la empresa. Ha estado místico, que se fue, vino, regresó, se volvió a ir, sigue siendo. Y ahora el destino le vuelve a poner otra vez el personaje que siento que él lo encumbró. Así es. Por eso les hago esta pregunta. De hecho, ahorita te lo voy a comentar así abiertamente. Sí nos han llamado, ¿verdad?, de varias empresas, sí nos han querido. Pero, pues no se ha tomado la decisión en cuestión de que a lo mejor no hemos quedado en el mismo canal, de que sea ambos. Y pues yo creo que ahorita, como gracias a Dios hemos tenido bastante trabajo, Máximo y yo, nos podemos, lo que te está comentando, el enfrentarnos a quien sea, si nos toca consejos, si nos toca AAA, si nos tocan independientes. Que es, mucha gente ya nos está pidiendo con toda la gente. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido ahorita en el lado independiente bien. Pero tampoco no descartamos la oferta de que si se hace, pues adelante. O sea, y más que el público, ¿a dónde nos quiere ver? Es a los que nos vemos, ¿no? Pues siéndote sincero, yo en ningún momento le falté el respeto al Consejo Mundial. Dicho evento que comentas, dicha acción, es ajeno a la empresa. Yo todavía tuve la gentileza de acercarme a ellos, entregar el campeonato en mano de las personas adecuadas. Sabes que aquí está tu campeonato. No me lo llevo para que no va a tener un balón en tu casa. No va a tener un balón. Aquí está tu campeonato. Te agradezco todo y con permiso, ¿no? Las cosas, como te digo, siempre se manejaron mal porque se comentaban. Corridos. No, nunca fuimos corridos. Fuimos personas que afrontamos las consecuencias. Nunca se le faltó el respeto al Consejo. Siempre fue ajeno todo lo que pasó. Pasamos, dejamos campeonatos. Dimos las gracias. Nos salimos. Ahora que se nos ha dado la oportunidad de estar en pláticas y todo eso, ha sido padre, ha sido grato. Y claro que se da, si llegamos a los acuerdos que nos convengan a ambas partes, con gusto estaremos presentándonos al Consejo. Igual, dicho de paso, también Triple A. O sea, he estado hablando mucho con Triple A de que si regreso a Triple A o no. Ahora sí, de darse el regreso, regresaría con Chiquilla Nueva y con otro medio extra. Y por qué no buscar por ahí al babo también, por también si le quiere entrar, para sonar como chiquillo, ¿no? Si te fuiste rudo y goloso. Los medio metros y los medio hombres, ¿no? Así vamos a estar, la cuarteta completa.